Buenos días. Hola Luis, buenos días para vos y para toda la mesa, ¿cómo están? Con ganas de... Bueno, buenos días. Estás por realizar una actividad en minutos nada más, así que nos apuramos. ¿Cuál es la realidad? Ustedes charlaron con los vecinos. Vos nos estás viendo, ¿no es cierto? ¿Nos estás viendo bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿En qué se basa la denuncia? O si hay denuncia, judicializado esto o no, o si no fue un acercamiento de vecinos a ustedes, ¿qué pasó con ese lugar? Ese jardín que ayer apareció cerrado. ¿Por qué está cerrado? ¿Ustedes tuvieron que ver en algo? Contanos, por favor. Bueno, te cuento el paso a paso. En realidad nosotros tomamos conocimiento a través de nuestro cuerpo de supervisores de jardines maternales particulares. Nosotros en el área educativa tenemos a nuestro cargo los jardines municipales, que son los 17 jardines públicos que tiene la ciudad, pero también la supervisión pedagógica de los jardines de gestión particular, o sea, unos casi 40 jardines maternales particulares. Cuando digo maternales me refiero a los que alojan niñas y niños que van de los 45 días hasta los 3 años. Después a partir de los 4 años, como todos ustedes saben, los niños ya entran en el sistema formal y eso ya depende del Ministerio de Educación. Nosotros tomamos conocimiento el jueves a última hora de la tarde a través de una de nuestras supervisoras, de un vecino que había conseguido su teléfono y se había comunicado con ella por audios y con algunos mensajes para decirle que tenía conocimiento, por tener un comercio lindero, de situaciones de mucho llanto, de gritos y de algunas palabras subidas de tonos en el jardín de referencia. Así que la instrucción que yo le di inmediatamente a esta supervisora y al resto del cuerpo de supervisores fue citar inmediatamente, sin dilación, el mismo viernes a la mañana a los vecinos que estaban manifestando esta situación en la Subsecretaría de Gestión Cultural y Educativa, que es una de las sedes que nosotros tenemos de la Secretaría, que está ahí en 25 de Mayo y Catamarca. Los recibimos con Guairá Basaber, que es la Subsecretaria de Gestión Cultural y Educativa, con los supervisores y con nuestra asesora legal, también con el acompañamiento de gente del área de niñez de la municipalidad. Escuchamos todo lo que ellos tenían para contarnos, que es lo que ustedes también creo que han tomado, digamos, donde dicen que escuchar durante mucho tiempo llantos de los niños que estaban alojados en ese jardín, algunos gritos subidos de tonos de algunas docentes. Bueno, y le preguntamos de cuándo venía esto, nos hablan de una ocasión en el 2019 y de que recién el jueves a la mañana el titular del comercio que se acercó a prestar, digamos, testimonio, volvió porque nos decía que él no va muy seguido al local, pero que fue y volvió a escuchar eso y que él personalmente fue a golpearle la puerta, a tocarle el timbre al jardín para llamarles la atención por lo que él escuchaba. Luego se comunicó con la supervisora y el viernes a primera hora nosotros lo recibimos. Lo que hicimos, que es lo que corresponde para empezar a accionar los canales internos de la municipalidad, fue elaborar un acta que firmaron todos los presentes, donde dejábamos constancia de que habíamos tomado esa declaración. Con esa acta yo envié inmediatamente notas al área del INIES de la municipalidad y al fiscal municipal para que tome conocimiento en el hipotético caso de que se registre o se conozca algún tipo de denuncia al respecto. Y instruimos también a la supervisora para que convoque, a los mismos fines que a los que se habían convocado estos vecinos, a la titular del jardín a prestar, digamos, su testimonio sobre los dichos de los vecinos. Esto fue comunicado ayer a primera hora. Se apersonó a una de nuestras supervisoras en el espacio, le dejó la nota convocándola a acercarse para prestar testimonio a la titular. Ella le explicó que estaba esperando la llegada a los niños, que no podía abandonar el espacio porque tenía niños y niñas a su cargo. La instrucción que yo le había dado a la supervisora en ese caso era que, de ser así, ella permanezca durante toda la jornada de la mañana haciendo una supervisión activa de la tarea. Eso no fue necesario porque no se acercó finalmente ninguna niña ni ningún niño, ninguna familia. En realidad dejó a niños y niñas ayer en el jardín. Así que, no teniendo niños a su cargo, sí le requerimos que se acerque para tener la misma conversación el mismo testimonio que le tomamos a los vecinos. Realizamos el mismo procedimiento, dándole la palabra y escuchando también lo que tenía para contarnos la titular del jardín, que, bueno, manifestó que sí, que había tenido un intercambio el jueves al mediodía, que había un antecedente del 2019, también coincidente con lo que este vecino había declarado. Bueno, de intercambio, en el caso del jueves 17, según ella, bastante subido de tono y con un objeto, digamos, contundente en la mano, con amenazas, digamos, físicas. Ella y la asistente habían radicado ya ayer por la mañana cuando nos visitaron dos denuncias policiales, una el jueves y otra el viernes, contra este vecino, por amenazas y por amenazas verbales y físicas. Y lo que le indicamos igual a la titular, que nosotros teníamos que seguir recabando información y convocando, como lo estamos haciendo desde hoy a primera hora, a padres y madres que tengan o hayan tenido sus niños en este jardín maternal hasta el pasado jueves 17 o viernes 18, a los fines de seguir completando y recabando la información sobre lo que está sucediendo ahí y si alguien tiene algo para denunciar. Es importante aclarar que hasta el momento a nosotros no se nos presentó ni se nos hizo llegar ningún tipo de denuncia penal o policial de padres o madres que lleven sus niños o niñas a ese jardín maternal. Y el viernes sí nos dijeron que había una nota que estaban armando los vecinos con una juntada de firmas. Le pedimos, por favor, que si eso se materializaba, nos lo acerquen para incorporarlo al expediente que nosotros generamos a partir de haber tomado conocimiento de esta situación, pero eso hasta el momento no sucedió, no nos acercaron ninguna nota. Ahora, Paulo, fue muy claro, clarísimo todo lo que planteaste. La pregunta es, ¿cómo habrá sido el impacto mediático que no mandó ningún papá a sus chicos el lunes? Porque esto es la repercusión de una denuncia de comerciantes o de un comerciante o varias personas. Dos. Un titular de un comercio y una chica que es empleada de otro comercio también lindero que comparten, digamos, patio o patios internos con el espacio del jardín maternal. Esas fueron las dos personas que llegaron hasta la subsecretaría y nos manifestaron. Y con respecto a algo que vos decís, Luis, sí, el impacto es muy grande y nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas para preservar también la tarea que todos desarrollan, para preservar primero la integridad de niñas y niños que asisten a ese jardín. Por eso también tratamos de ser muy cuidadosos con la presencialidad de la acción en el espacio y convocamos a todos a la subsecretaría para que tengan un espacio donde puedan expresarse más tranquilamente y no generar, digamos, un cruce en la puerta del espacio. Pero acá hay una doble situación. Porque uno tiene que creer a alguien que no tiene nada que ver y sin embargo se expone para denunciarlo. Digo por el comerciante o la chica que no tiene... ¿Cómo habrá sido que va y golpea la puerta del jardín, digamos? Pero también uno tiene que creerle porque si no, del otro lado, hay una persona que tiene una actividad que puede perder todo. Porque también uno nos... A ver, con todo respeto lo digo, quiero buscar el plano de igualdad. Creo sinceramente en estas personas. Además, entiendo de que alguien que se compromete de esa manera se está involucrando e involucrarse en los temas de la sociedad es muy valioso porque cuesta muy poco mirar para un costado y ya, pasó y no me meto, viste la famosa, me lavo las manos y se termina. Pero acá se involucró. Pero si a lo mejor la situación tiene otro color, otro cariz y pierde un trabajo esta persona del otro lado, la que está al frente de este jardín. Porque se descubre X cuestión. Esto es un camino en la cornisa. Es decir, tenemos que estar muy seguros, preservar primero a los chicos, fundamental, eso no cabe ninguna duda, para después sacarnos todas las dudas y habilitar de nuevo. Pero la señora... ¿Qué es? ¿Un hombre o una señora? La dueña local. ¿Una mujer? Una mujer, una mujer. ¿Y se presentó? ¿Ya charlaste con ella? Sí, sí, ayer estuvo... Sí, ¿y qué te dijo? Bueno, ella manifiesta que la situación de la que se habla del momento de llanto es una situación que puede repetirse en el jardín habitualmente. Sabemos, quienes somos padres o madres, que en este periodo del año que es el que se llama adaptación, eso suele ser a veces más intenso digamos que en otros momentos del año. Eso también se le había explicado a los vecinos el viernes a partir del trabajo de las supervisoras pedagógicas. Digamos que ellas también tienen conocimiento de las distintas etapas por las que atraviesan niños y niñas cuando se incorporan a un nuevo espacio o cuando retoman la actividad del ciclo educativo, que esto no es algo totalmente inexplicable, que haya niños y niñas en una sala llorando. También ella dice que para nada incurrió jamás en algún tipo de abuso verbal o de tono inadecuado. En este momento, por la cantidad de niños y niñas que tienen la matrícula del jardín, es un jardín que perdió bastante matrícula luego de la pandemia. Ellos tienen unos 15, 16 niños y niñas repartidos en dos turnos, o sea que la tarea la desempeña ella como docente y titular del jardín con una asistente escolar, que son quienes recibieron el jueves a este vecino y también son las dos que erradicaron la denuncia por amenazas. Bueno, hizo todo su descargo sobre episodios anteriores que ha tenido. Después nosotros, como le explicamos tanto a ella como a los vecinos, tenemos la obligación de escuchar, de no juzgar, de dejar constancia de todo lo que nos acercan para elevarlo a las autoridades fiscales de la municipalidad y también al área de niñez, que es la que tiene en este caso también la expertise de trabajar con estas situaciones. No podemos hacer un juicio valorativo, pero sí tenemos que generar primero el espacio de escucha, escuchar, trabajar con la mayor celeridad posible, como decía mi subsecretaria de Gestión Cultural Educativa, trabajar con celeridad y a la vez con serenidad, porque se trata del derecho de niñas y niñas en primer lugar, del derecho educativo en segundo lugar. Obviamente también es una actividad comercial la de los jardines maternales particulares, que como bien decías Luis, se puede ver difícilmente, muy afectada, digamos, por una situación como esta, pero bueno, acá hay distintos derechos que son los que priman y como bien explicaba también el viernes, yo tuve oportunidad de escuchar la nota que le estabas haciendo a la subsecretaria de Niñez, nosotros como instancia municipal tenemos la obligación de agotar todo el primer nivel que es el que tenemos a nuestro alcance, ya si existe una denuncia penal o una denuncia policial, bueno, son las fuerzas de seguridad o el fiscal o el Ministerio Público de la Acusación quienes tienen que tomar cartas en el asunto, nosotros de todos modos ayer recibimos también un oficio de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia que estamos respondiendo con toda la información recabada desde el viernes hasta ayer, estamos hablando en realidad de 48 horas hábiles donde nosotros con la mayor celeridad, pero serenidad posible, nos movimos para generar este espacio de escucha, generar también material documental sobre lo que está pasando y bueno, lo que vos decías también, yo soy comunicador social, como vos, como muchos de ustedes, me toca ser funcionario público, pero también es un tema de nuestro tiempo que nos lleva a reflexionar mucho también el impacto, digamos, y las consecuencias concretas y reales que tienen a veces la viralización de algunos temas o de algunas noticias, por eso tratamos de ser muy cuidadosas y cuidadosos con el manejo de la privacidad, con el manejo de la información y también con el manejo del hecho. Ya te paso con Alejandra Pautazo, la última pregunta de ella, yo quiero marcar algo, me está haciendo ver, Sherry, que hay una denuncia del año 2014, ¿vos estabas al tanto de esto? Nos hicieron llegar de manera informal el domingo a la tarde, una foto de esa denuncia, es una denuncia policial radicada en una comisaría que a nosotros como sistema de educación inicial no nos llegó, obviamente nosotros no estábamos en la gestión municipal en el 2014, pero de todos modos yo chequeé si los supervisores habían tomado conocimiento y tenían en algún acta, para que se entienda, cada jardín particular que nosotros supervisamos tiene un acta, un libro de acta que nosotros llevamos, que ahí está la historia del jardín y cada vez que un supervisor o una supervisora visita y hace una inspección en ese jardín, se va incorporando una entrada más con información a ese acta. No constaba en el acta del jardín de referencia ningún tipo de denuncia penal de un padre o madre al respecto de la sentencia. ¿Lo está chequeado? Porque acá hablan de un golpe de... ¿Cómo se dice? Claro, acá lo que... Le leo lo que dice la denuncia del 2014. Sí, yo la vi, es una denuncia policial. Sí, pero dice, bueno, del jardín maternal, le contamos a la gente, bueno, nombra a su hijo, salió muy triste del jardín, en cuanto llegamos a casa se durmió, al despertarse, siendo aproximadamente las 20 horas, noté que tenía una lesión en su rostro, por lo que le pregunté qué era lo que le había sucedido en su cara y me contesta que le pegaron un cachetazo, le apretaron fuerte la nariz, lo insultaron, seguí preguntándole quién la había hecho y me contestaba, bueno, que se lo había hecho una persona de ahí, lo digo así como por las dudas, estamos leyendo la denuncia, pero lo digo así, entonces, bueno, le muestro fotos de distintas personas del jardín y reconoce a una, esto es lo que dice la denuncia, bueno, describe el lugar, bueno, que el nene lloraba, bueno, toda una situación. Esto sobre todo lo planteamos, Paulo, por esto que usted decía, que el antecedente, digamos, más lejano era del 2019, y esto ocurrió en 2014. Eso que está denunciado en el 2014, está denunciado ante una comisaría, fíjate que el membrete de la hoja de la denuncia dice Ministerio de Seguridad de la Provincia. Sí, incluso leíamos eso. Pero ahora, ¿por qué entonces esto? La historia del área de educación de la municipalidad no constaba para nada esa denuncia, porque la fuerza de seguridad o el fiscal, después, no sé qué pasó con esa denuncia, si prosperó, si tomó, o la desestimó. Claro. Pero a nosotros no nos constaba esa denuncia, eso es lo que quiero dejar en claro. ¿Y ahora consta? No es que nosotros vivíamos en esta situación y no hubo ninguna intervención. Ahora que les llegó el domingo, ¿ustedes la incorporan, digamos, a esta denuncia o no? ¿O ya es muy vieja? ¿Cómo es ese tema? No, no, es que no, tengo que saber qué sucedió con esa denuncia, es lo que toma en la comisaría la denuncia, y tengo que saber si hubo una intervención de la justicia al respecto. ¿Y está averiguando eso? Exactamente, por eso le pedimos al fiscal municipal que en la articulación habitual que tiene con el MPA que nos diga si hay algún antecedente concreto de alguna denuncia contra este mismo espacio que haya prosperado. Hasta el momento no la había, nosotros en el 2019, de hecho, hicimos cinco inspecciones en ese espacio que puedo ponerles a disposición, las cinco fueron correctas, fue el mismo supervisor el que hizo las cinco inspecciones, no observó ninguna irregularidad, luego en el 2020 no hubo supervisiones presenciales porque no hubo clases presenciales durante todo el año, eso se retomó el año pasado, y la última visita en las inspecciones de rutina que nosotros hacemos porque nuestros supervisores van de todas maneras repartiéndose la tarea de ir a supervisar la actividad pedagógica que se desarrollan en los jardines maternales, la última visita fue el 2 de marzo a cargo de una de nuestras supervisoras, donde también permaneció toda la mañana, acompañó la actividad y no registró, por lo menos en el acta que nos eleva a nosotros, ningún tipo de irregularidad en el comportamiento de la docente y la asistente escolar. Pablo, ¿a qué te referís con el antecedente de 2019? Si nos podés dar detalles de qué es lo que ustedes tienen como antecedente de denuncia o algo similar ocurrido en 2019. No, el vecino que se acerca el viernes declara haber tenido un intercambio de palabras similar al que tuvo el jueves 17 con la titular del jardín, cosa que ratifica la titular del jardín en la entrevista que tuvimos ayer lunes. Los dos manifiestan haber tenido un intercambio sobre una situación similar en el año 2019. Esto vuelve a pasar el jueves donde tienen un intercambio subido de tono, el vecino con la titular del jardín. En este último caso la titular del jardín y la asistente radicaron una denuncia policial por amenazas a su persona, digamos, por amenaza física. No voy a reproducir los términos, pero bueno, amenazas concretas, digamos, y dice también, eso nos dejó copia de las dos denuncias policiales que ella radicó. Una fue radicada el jueves 17 y otra el viernes 18. Con lo cual, bueno, también pusimos en ambas actas que había habido algún conflicto entre este comerciante y la titular del jardín y ese es el antecedente. Nosotros, cuando vimos ese antecedente, fuimos a revisar también las actas de todo el año 2019. Nosotros no estábamos a cargo de la gestión municipal en el 2019, pero tenemos toda la documental que genera el cuerpo de supervisores y es ahí donde encontramos esas cinco supervisiones pedagógicas que hace uno de nuestros supervisores y donde no hay registrado ninguna situación de irregularidad, de molestia de familias o de alguna queja de padres o vecinos en relación con este espacio educativo. A ver, técnicamente, porque estamos hace poquito pasó en Rosario de un jardín maternal que termina siendo clausurado porque ahí sí había videos, había imágenes, había material audiovisual donde se podía constatar el maltrato infantil y bueno, terminó la justicia actuando y se clausura el jardín. En este caso, ¿el procedimiento cuál sería? Ustedes ahora elevaron todas las actuaciones de la justicia, no intervienen ustedes en esto de elevar las actuaciones, tienen que ser los padres los que denuncien, ¿cómo sigue? A ver, separemos de dos cosas. En primer lugar, el caso Rosario, sí, hay una prueba de video, nosotros el jueves cuando tomó conocimiento la supervisora de esta situación, en dos de los audios que recibe, le habla de la existencia de audios y videos. Le pedimos el viernes por la mañana en la entrevista que tuvimos a los comerciantes que por favor nos faciliten copia de esos audios y videos y lo que declararon fue que no, que los audios no hay y que los audios no se entiende nada, no se escucha nada, o sea que no tiene ningún valor. Bueno, nos dijeron después lo de la nota con la firma de todos los vecinos que también solicitamos que lo incorporen en la acta y no fue todavía acercada esa nota a la subsecretaría y en relación con la intervención nosotros lo que abrimos es un expediente de la subsecretaría de gestión cultural educativa de la que depende el área de educación inicial para reunir todos los testimonios de las personas que están involucradas empezando por los vecinos que son los que manifiestan la situación irregular, luego le dimos la posibilidad de tomar la palabra y defenderse a la titular del jardín y hoy a la mañana de primera hora estamos convocando a padres y madres que hayan tenido sus niños en el jardín hasta el viernes pasado porque ayer no concurrió nadie al establecimiento para ver si hay alguna denuncia concreta que algún padre o alguna madre quiere erradicar hasta el momento eso no, por lo menos no nos consta que eso exista y todo ese material nosotros se lo estamos en simultáneo digamos ayer de la entrevista con la titular del espacio participó el subsecretario de Políticas de Cuidado que tiene a su cargo el área de Inés se lo estamos compartiendo primero al fiscal y también al área de Inés de la municipalidad para incorporarlo al expediente que se está generando si en el transcurso de estas acciones aparece alguna prueba denuncia concreta de algún familiar o alguna prueba como la que vos mencionabas Alejandra obviamente nosotros tenemos la obligación de incorporarlo y de trasladar a un centro territorial de denuncia esa denuncia si es que tomamos conocimiento de su existencia o alguien de la denuncia como padre o madre la existencia de alguna situación irregular una última pregunta porque me quedan dudas porque varios mensajes se están llegando muchos muchos mensajes el plantel de maestras jardineras ¿de cuánto es? porque estos mensajes que llegan dan a entender que son solamente dos personas que están allí en ese espacio en este momento son dos personas la directora y una asistente yo te decía recién al haber perdido mucha matrícula durante la pandemia hoy tiene solamente una sola sala se llaman salas integradas cuando conviven en una sala niños de distintas edades las salas en las cuales se organiza la educación maternal es sala de 45 días a un año de un año de dos años y de tres en este momento no llega a tener 10 chicos en un mismo en un mismo turno mañana o tarde por lo tanto es la titular del jardín que es docente de educación inicial junto con una asistente educativa quienes asisten digamos a esa única sala que tiene como si fuera una sola aula con una sola maestra ahí está esto es importante porque planteado de una manera es distinto a la otra este acá me planteaban esto de que se habían ido todas las maestras jardineras pero también está de por medio que nosotros sabemos que muchos jardines maternales en tiempo de pandemia cerraron fue dramática la situación para ellos fue uno de los más perjudicados porque los chiquitos fueron de los últimos en ser habilitados gracias a Pablo por todo este testimonio una preguntita más que me está llegando de otro tema que tiene nada que ver me parece que ya lo perdí porque tengo tanto mensaje arriba ustedes llegaron a la gestión y se encontraron con que los jardines municipales están faltando material didáctico o colchoneta o esto como los recibieron los jardines municipales tuvieron que incorporar algún tipo de de un dinero importante por acá lo tengo el mobiliario estaba faltando estaba escaso había escasez para las salas de 45 días esto me lo plantea gente que dice que se encontraron con eso puede ser no en realidad hay que decir toda la verdad nosotros nos encontramos con un sistema que funcionaba muy bien que funciona muy bien todavía con un equipo docente espectacular y con un cuerpo de directoras también muy muy eficiente lo que lo que observamos y en lo que estamos trabajando desde entonces es en que faltaba por ahí el mobiliario acorde a las infancias que por ahí hay algunos métodos pedagógicos algunas perspectivas como que son muy conocidas como el método Montessori y demás trabajan con ese mobiliario para niños de menor edad y ahí nosotros trabajamos mucho en incorporar ese tipo de mobiliario y también mucho material lúdico y didáctico también escenografiando y creando espacios lúdicos dentro de los jardines un poco esto también atravesado como muchos de nosotros venimos por la experiencia de la gestión provincial de la mano de Chiqui González donde se crearon en la ciudad de Santa Fe muchísimos espacios muy emblemáticos y muy preparados para que las infancias aprendan jugando y es esa la perspectiva educativa que nosotros también queremos sumarle al sistema de educación inicial de la municipalidad después también nos pusimos a trabajar mucho con fondos nacionales para la primera infancia que había muchas rendiciones pendientes y había cierta desconfianza también del nuevo gobierno nacional por rendiciones pendientes que había dejado la gestión anterior así que ordenamos durante todo el 2020 tuvimos un trabajo de ordenamiento de eso y hoy por suerte los 17 jardines municipales están recibiendo también el apoyo de fondos nacionales de un fondo para la niñez muy importante con el cual o con los cuales nosotros los estamos destinando integralmente a la compra de libros de material pedagógico lúdico y de la mejora de las condiciones espaciales para que el aprendizaje en los jardines municipales sea de tanta calidad o si se puede mejor que la del mejor jardín privado de la ciudad de Santa Fe ¿cuántos chicos ya que dijiste 17 jardines ¿cuántos chicos concurren en general porque es un tema que nunca se preguntó? alrededor de 1400 niños son los que hoy tenemos todavía tenemos alguna vacancia en algunos jardines de la ciudad el máximo de matrícula posible que pueden albergar conforme a la capacidad que tienen autorizada cada una de las salas según los años es de alrededor de 1530 o 1540 niñas y niños en los jardines municipales es un numerazo es un número estamos hablando de barrios de todo lo que es cualquier barrio de Santa Fe excepto el jardín gremial digamos que se tiene en conjunto con Azogén que está en Urquiza y Juan de Garay todos los otros jardines Chalé San Lorenzo Alto Verde La Guardia Loyola Sur Barranquitas Oeste Barranquitas Sur Liceo Norte Las Flores están en el en el cordón digamos oeste norte y sur y de la costa de la ciudad con lo cual se presta un servicio que sabemos que es muy significativo no solamente el servicio pedagógico sino también de cuidado para las familias de la ciudad de Santa Fe que tienen que también poder salir a trabajar y tienen la oportunidad y la suerte de poder dejar a sus niñas y niñas en espacios absolutamente preparados y cuidados para sus primeros años de formación que también son los más importantes Lo mejor muchas gracias por tu tiempo hasta la próxima Gracias Luis y a todos un saludo y un placer conversar con ustedes Bueno un tema que debíamos terminar dándole es la primera vez que sale Pablo en un medio para contar